Esta sección es auspiciada por Frutería y Abarrotes, Super Guzmán Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Este fue nuestra cena con todos los de Una Familia con Suerte que tenemos que grabar Y en esta cena, pues obviamente, no lo están ustedes por saber ni les voy a contar Pero nos desvelamos, pasamos un poquito de abusar del baile y de todo, pero muy contentos Yo le agradezco a todos ustedes su presencia, pero sobre todo porque es importante para nosotros Que Una Familia con Suerte tenga esa trascendencia y este acercamiento con el público Para nosotros este concepto familiar, este concepto que proponemos de integración Se la van a pasar muy bien, pero también se van a divertir, esa es la idea Respetando los valores, respetando lo que propusimos dentro de la telenovela Pero también arriesgándonos un poquito Va a estar por supuesto Popeye Hola Popeye Va a estar por supuesto Ana y Pancho López Eso es todo O sea, la verdad es que me da muchísimo gusto el poder estar aquí en Morelia Estamos el día 4 de marzo El 31 estamos en Toluca Pero el 16 empezamos la gira en Estados Unidos Que afortunadamente va muy bien Y me arrancamos a Los Ángeles y de ahí nos voy Estamos aquí Porque tenemos toda la intención de que funcione, que le vaya muy bien Y que sobre todo con el apoyo de ustedes La gente asista al lugar Porque es importantísimo Ahorita con todo lo que se ha generado Pues que la gente tenga confianza Y tenga la tranquilidad que puede asistir a un evento familiar Y sobre todo que la van a pasar muy bien Y que sean actores Para mí es importante pues su trayectoria personal Porque el público hoy te compra gentes creíbles Luego pues que sean caras nuevas Y apoyadas con actores que tienen trayectoria Entonces a la hora que hacemos un reparto Son muchas horas estar sentado analizando Y sobre todo que veas que no tiene teatro Que no está filmando O sea todos los compromisos que puede tener un actor Porque una novela te absorbe Y diarios son 12 o 14 horas diarios Entonces no es nada fácil Pero si no me gustara lo que hago Yo no sería productor Yo creo que disfruto mucho mi trabajo Si sacrifico muchas cosas personales Pero vale la pena Por lo que hago vale la pena Aprovecho que estoy aquí con mis personajes De Una Familia con Suerte Que está Pancho, Ana, Popeye y Temo Para mandarle un gran saludo Otro nivel, si otro nivel Porque este nivel está muy alto No de verdad a otro nivel Con todo el cariño y el respeto Y sobre todo invitarlos este 4 de marzo Para que todo el público asista Palacio del Arte a las 5 y 7.30 Para nuestras funciones en Una Familia con Suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!